Vamos a seguir adelante en esta gran ocasión presencia y participación del imparable de los sonidos en México Hoy, en este sitio y en este lugar Vamos a seguir adelante en esta gran ocasión para saludar a mis grandes amigos de sonido fachangotas En esta super gran ocasión para organización niños pobres, los piratas de la calzada Organización Perros Miados de Naucalpan City Al rato por allá nos vemos y toda la gente de sonido ¡Ares! ¡Ares! ¡Continuamos! ¡Vámonos al centro de la pista! ¡Sí! ¡Porque llegó una gaita pollerona! ¡Tambores, tambores, tambores, tambores! ¡Rómpelos! ¡Eso sí me gusta! ¡De lado a lado, de esquina a esquina! ¡Ya llegó Libertad Latina! ¡Barrio de Teloyuca! ¡Eso! ¡Esa tarde con discos de Icai! ¡Sí, señor! ¡Porque esto es buena música! ¡Echo sabroso, dice! ¡Esto es un viejito! ¡Ahí viene lo que me gusta! ¡A bailar gaita, mujeres! ¡A bailar una gaita! ¡A la ligero! ¡Sí! ¡Que más rueda la que! ¡Una gaita pollerona! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso sí me gusta! ¡Y se dice, 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 dice que dice! ¡Que vengan los tambores! ¡Que vengan los tambores! ¡Vaya con sabor y con el corazón del mundo! ¡Para mi elenita! ¡Para mi elenita! ¡Eso! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Que retúmbete, Leoyuca! ¡Eso! ¡Ahí viene lo que me gusta! ¡Chula trompeta! ¡Eso sí me gusta! ¡Llegó mi carnalito! ¡Llegó mi carnalito! ¡Llegó mi carnalito! ¡Producciones MR! ¡Manuelito Tena! ¡Para mi carnalito el burrujón! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Qué chulo trombón, eh! ¡Eso sí me gusta! ¡Está bien sabrosa! ¡Se llama la pollerona! ¡Se llama la pollerona! ¡Cogerla sola! ¡Bien! ¡Aprenderle la cola! ¡Para mi carnal de los ojos! ¡A la gente de la calle de Brasil! ¡Toda la gente de San Juanico, eh! ¡Eso! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Yeah! ¡Eso sí me gusta, eh! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia y nada más! ¡Ahí va! ¡Oye, qué chula gaita, eh! ¡Por tu música y tu sabor! ¡Mándalo con procesador! ¡Ahí está para famosísimo seco! ¡Ocha la banda de la colonia, la Eda! ¡Siempre con la libertad latina! ¡Ay, quedó chingón, eh! ¡Eche de sabroso, dice! ¡Tambores, tambores, tambores! ¡Llegó mi gente de sensación latina! ¡Aldebarán! ¡La familia Martínez, eh! ¡¿Quién?! ¡Llegó mi carnalito el chifra! ¡Eso! 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 ¡Eso sí me gusta, eh! ¡Es baile sodillero, eh! ¡Fuera grupero! ¡No habláramos tanto, eh! ¡Dice, dice, dice! ¡Qué dice! ¡Libertad Latina! ¡Llegó el fan destacado! ¡Mi carnalito Enrique Hernández! ¡Eso! ¡Esta gaita bien sabroso! ¡Sonido Mr. Flow! ¡La bollero! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Llegó mi carnalito Iván Romero! ¡Prendale! ¡Sonido Sakura Nicolás Romero! ¡Gorditos y bonitos! ¡¿Quién?! ¡Libertad Latina! ¡Arriba Puerto Rico! ¡Llegó mi carnalito Juan Coyol! ¡Saludos para Esther Coyol! ¡Santiaguito Tieloyuca! ¡Un libertazo para la gente de Santiago, chamaco! ¡Libertad Latina! ¡Eso sí me gusta, eh! ¡Haya! ¡Hágalo bonito, guapá! ¡Ahí va! ¡Agoniza, agoniza! ¡Agoniza y se va! ¡Vaya con sabor para mi compadre el Chennawis! ¡La gente de San Pancho Sarabia! ¡Ya reportándose con libertad Latina! ¡Para mi carnalito el Moreno! ¡El Ojo de Cotorra! ¡Y la gente de las Chalupas en esta gran ocasión, señoras y señores! Continuamos haciendo música, continuamos haciendo sabor... La presencia... ¡Listos Indicae! ¡Donde nacen los éxitos! ¡Listos Indicae! ¡Buen Sean! ¡Listos Indices! ¡Guy! ¡Vol!— ¡Coro de Cotorra!